Para todos esos señores, a todos esos señores, cachufas que siempre me preguntan por Nina. Mira, 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 así se la pasan, comiéndose unas tostaditas. Bienvenida Nina Windy. Y sí, aquí están, las camarillas. A mí me va a dar algo, me va a dar algo, qué hermosas, bonitas, maestra. Siempre llegó temporada. ¿Se desveló anoche? No. Opa, ¿cómo se cumplía ese día? También cumpliste año, también cumplió año la maestra.